Como se puede observar en un gráfico semanal de largo plazo, tenemos a los títulos de FCC subiendo con fuerza tras conseguir apoyarse en la nueva zona de soporte ante resistencia que le confería la directriz bajista principal desde finales de 2009. Esta directriz ha actuado como resistencia en cinco ocasiones durante los últimos cuatro años y ahora parece haber funcionado como soporte. O dicho con otras palabras, da la sensación de que habríamos asistido al típico movimiento en through-back. Desde aquí, creo apostar porque poco a poco el subyacente intenta dirigirse a la resistencia que presenta en los máximos anuales en los 17,75 euros.